Estamos en la escuela número 27, tenemos aquí presentes alumnos y adocentes, y en este caso la vice directora Janina Zavala, que nos va a contar sobre el cierre de los proyectos que se han realizado durante todo este año. Bueno, buenos días, bienvenida a nuestra escuela. Feliz de que vengan y conozcan un poco parte de esta institución que tanto queremos. El día viernes vamos a hacer el cierre de un proyecto que es de la Fundación Arcor, que se llama Alimentación Saludable, Vida Activa. Durante todo el año la Fundación nos ofreció este proyecto para trabajar junto con nuestros alumnos y cada grado trabajó diferentes actividades dentro de lo que es Vida Activa y Alimentación Saludable. Fueron a otras instituciones como gimnasios, hockey, hicieron muestras, recetas, porque la Fundación nos mandó un carrito donde ellos pudieron elaborar sus propias recetas saludables. Dentro de este proyecto también los chicos de secto tienen su propio proyecto que la señora Caro está a cargo de ese proyecto, Caro Machado, y los alumnos le van a contar un poquito cómo fue este proyecto y cómo se transcurrió el año con ello. Bueno, yo sé que estuvimos en otras oportunidades con ustedes y nos han contado cómo iba transcurriendo este proyecto. Perfecto. Bueno, cuéntenme hasta dónde han llegado a esta altura del año, todo lo que han aprendido y cómo se preparan para el cierre de este proyecto. Bueno, primero lo que vamos a hacer en el cierre es un, vamos a hacer coreografía y vamos a interpretar en lengua de señas una canción, porque Arcor nos envió un carrito para hacer comida saludable. Hicimos una receta de yogur casero, que no sé cómo salió porque yo falté ese día, porque salió en feria. Bueno, salió rico. Rico, nosotros lo probamos. Sí, muy rico. Y vamos a hacer una interpretación de una canción en lengua de señas y vamos a hacer una coreografía. Bueno, excelente. Decime tu nombre. Nicolás. ¿Y el tuyo? Xiomara. Bueno, Xiomara, quiero que me cuentes cuál es tu participación en este proyecto. En principio, cuéntame, ¿todo el grupo aprendió mucho la lengua de señas? Sí, aprendimos bastante y bueno, como para interpretación de señas, para el festival de fin de año, nos dividimos un grupo bailando y otro grupo haciendo lenguaje de señas. Yo participo en la parte de bailar, pero luego después empezamos todos a bailar y está igual. El proyecto viene de hace dos años y pasaron la feria de ciencias, el año pasado llegó hasta la feria provincial, ¿sí? Y este año hasta la distrital, ¿sí? La verdad que es un orgullo porque es un proyecto de inclusión, que tenemos la ley de inclusión en todas las escuelas, entonces creo que es muy importante también que ellos sean partícipes de esa inclusión, ¿sí? Y aparte ellos mismos, cuando son los actos, cantan el himno con lengua de señas y se lo transmiten, ese sentimiento y esa pasión por esa lengua al resto de la escuela, ¿sí? Es muy importante lo que están haciendo. Y es un proyecto que los llevan, porque aparte continuamente están buscando con la Seño, con la Seño Patri, que están encargadas del proyecto Cosas para seguir avanzando, no quedar solamente en aprender la lengua de señas.